Más alto Vía la tristeza se apodera De vos hasta que sientas nada vale Te digo que es normal, somos humanos Y suelen suceder cosas culeras Engaños, injusticias y mentiras Son parte del pan nuestro en cada día Mas no debemos nunca acostumbrarnos Nos merecemos una buena vida Si Dios y yo queremos, fundemos nuestras manos Luchemos por un mundo más humano El corazón de todos La siendo acompasado Diciendo esta canción que yo te canto Vení, vení Tomá, te doy mi corazón Juntemos nuestra fuerza Por un mundo mejor El bien es más Tenemos que sembrar Semillas de amor y de bondad Ahí está un sembrador de semillas de amor y de bondad Ahí lo tiene Sentadito acá delante mío está Charlie Que es un sembrador Cuando vas caminando por la calle Y ves la gente con miradas frías Ya no te pongas triste por contagio Trata de regalarles tu sonrisa Y si todos te miran como loco Dejalo, no lo sujes ni condenes La boca no la pierna